Como si fuera una contestación a Ricardo, porque no me parece que sea lo que estás diciendo, con toda sinceridad, a lo que hay que contestar. Estamos hablando de una fiscal general que está puesta como parte de un proceso, y el proceso es eliminar a la oposición democrática. ¿Cómo se elimina a la oposición democrática? Bueno, criminalizándola y considerando esas categorías, como lo que habla. Es que son conservadores todos y hay que... Las palabras se cargan de significado, pero eso no es lo importante. Lo importante es que se nombra una fiscal general del Estado que crea o ayuda a crear un entorno en el que sencillamente no va a poder sobrevivir la crítica política ni la separación de poderes. Estamos hablando, repito, de una hooligan, no estamos hablando de una socialista radical, no estamos hablando de una persona torpe o de una persona impetuosa, no. Estamos hablando de una persona que cuando ha estado cenando y comiendo con una mafia policial, lo que ha hecho no solo es no denunciar su información, sino darles información sensible para que pudieran chantajear a más personas.